El secretario del Ayuntamiento, Alfredo Paz Paredes, negó hoy que el regreso de las tropas policíacas estatales sea sinónimo del mando único y sólo afirmó que se buscó la coordinación con el Estado para enfrentar la violencia que está afectando al municipio. No sin antes recordar que por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es la secretaría de Marina la encargada de reforzar la vigilancia en el municipio. No, es un mando coordinado, es un mando de que acordémonos de que para los efectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la seguridad de este perímetro se encuentra en manos de la secretaría de la Marina. Reconoció que la ejecución del inspector de cobranza y fiscalización dependiente de Tesorería Municipal, Indercio Cruz Rosales, fue un acto atroz y dijo que en la mesa de seguridad en donde convergen los tres órdenes de gobierno se está solicitando a la Fiscalía del Estado que esclarezca este hecho. Explicó, entre otros temas, que sí existen movimientos en diversas dependencias del gobierno municipal. Y en relación a las amenazas que también enfrenta el director de Protección Civil, Darwin Covarrubias, señaló que no ha pedido su renuncia y que el trabajo realizado por este servidor público es el adecuado. Bueno, hay movimientos, sí hubieron movimientos y posiblemente pues en el área del jurídico, en el área de desarrollo económico, pero son ajustes que se hacen normales. ¿Bomberos, señor? En bomberos hay un ajuste posiblemente por allá, estamos platicando con el comandante y tomaremos la decisión, pero nadie que haya sido relevado de su cargo. Son situaciones de que en común acuerdo y buscando otros proyectos o reacomodos, como por ejemplo pasó en Tesorería, de que se fueron unas personas, pero las personas que estaban abajo y que venían trabajando ya meses con ellos, fueron los que se quedaban a cargo de esas direcciones. El gobierno se encuentra perfectamente trabajando bien, las 24 horas, los 7 días de la semana, por mi persona, lo que recae lo que es el gobierno interior, de la misma forma. Desde Playa del Carmen, para Notivision, Logur Desmata. ¡Gracias!